Másato me recuerda a la abuela, ella siempre tenía preparado masato de arroz, por eso el día de hoy vamos a preparar un rico masato. Bueno, tengo aquí cuatro tazas de agua, por una taza de arroz, dos astillas de canela, azúcar, unos cuantos clavos de olor y dejamos servir que cocinen. El masato es una bebida fermentada que hace mucho tiempo consumían los indígenas y era muy popular, ahora se ha perdido un poco la tradición porque no preparan este masato ahora, no se consigue fácilmente. Una vez que hierve el arroz lo dejamos que ablande, que abra el grano, vemos que abrió el arroz, está totalmente abierto, se ve mas gordito, queda listo para dejarlo enfriar. Ya tenemos frío el arroz, le sacamos la canela, solo la canela, lo echamos a la licuadora, dejamos licuar por unos tres minutos para que el clavo licue bien. Ya pasaron tres minutos, lo echamos en una olla de barro para que fermente tres días. Yo aquí ya tengo uno previamente listo para disfrutar. Ya está listo nuestro masato, listo para servir. Le colocamos un poquito de canela en polvo y está listo para disfrutar con un pan de yuca, un buñuelo, una mantecada. Si quieres saber más de estas recetas, siga las redes de Capital. Ahora sí, a probar el masato. Música 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 Música